La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 30 Zona Militar realizaron este fin de semana su tradicional paseo dominical al interior de sus instalaciones donde el acceso fue libre con la finalidad de que las familias pudieran convivir con los hombres y mujeres que integran el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana donde reiteran su compromiso de ayudar a la población. Los ciudadanos que se dieron cita para disfrutar de un amplio recorrido por los diversos puntos estratégicos pudieron apreciar las exposiciones estáticas de vehículos y equipos militares, demostración de adiestramiento canino y demás con lo que quedaron maravillados. La primera vez que vengo, la verdad no sabía, no sabía que esto se hacía. Me informó por el radio y le digo a mi chiquillo vamos a ir a ver y pues sí, la verdad, pues sí para distraerlos, la verdad, está bonito. Ah, como el perro es muy inteligente y detecta la droga, eso sí, bueno, nos llamó la atención mucho. Sí, viene una persona informándonos de todo el recorrido. Me está gustando mucho y pues espero que los demás niños puedan venir. A mí me ha llamado la atención los juegos que están allá. Lo que más me ha gustado de aquí son los perros y me gustó cómo manejaron los perros. Además del recorrido, las familias tuvieron la oportunidad de tomarse la tradicional foto del recuerdo, caminatas en bicicletas, patines y demás. Álvaro Falcón, Camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.